a las 5 y tiré par de tiros y todo el mundo estaba dando brinco de colombia yo freno en la 30 los mina y las 5 los teteos son de jueves abierles sábado y domingo que te muestras y yo tengo prendas llenas con diamantes criticando a un hombre que no le adorni a la patria soy independiente somos millonarios diferentes por lo que tengo en el cuello en la calle un bobote el reporte a los sánchez reportando El día número 6 Estamos el día Ese tío aquí En el puertús y voy Me mangaron como el nene Con la tabla Hay un pobote Hay un pobote Si tú tengas que en una esquina Se tiran en nuestros zonas Hay un pobote Hay un pobote Te prometo ¡Suscríbete al canal!